La gala artística por el aniversario 60 de la creación de la UNIAC, realizada en la provincia de Matanzas, inició con las palabras de su presidente, José Manuel Espino, quien aludió a la importante labor que han desarrollado junto a la revolución en estas seis décadas. El escenario del Teatro Sautos fue testigo de los reconocimientos otorgados por las diferentes organizaciones y entidades. Momento especial, el cuadro que el miembro del Comité Central y Primer Secretario del Partido, Libán Izquierdo Alonso, y el gobernador, Mario Sabines Lorenzo, entregaron a Espino acompañado de una tarjeta de felicitación a nombre del pueblo matancero. En la gala, bajo la dirección artística de Lilian Padrón y la general de Alfonso Llorenz, participaron el colectivo Danza Espiral, el coro de cámara Nuestra América, la actriz Miriam Muñoz, los cantantes y trovadores Carmen Lidia Madden, Raúl Torres, Tony Ávila y el grupo Teatro de las Estaciones, sin olvidar a los repentistas. Y desde luego, el rumbón de los muñequitos de Matanzas, para finalizar patentizando que la tierra de la rumba saluda y mantiene en las seis décadas, esa llama prendida por Fidel hace 60 años entre intelectuales y artistas. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, sistema informativo de la televisión cubana. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, noticiero cultural. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, canal Caribe.